Venga, 40 igual Venga, 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 más rápido, más rápido No me bajes tu frente, venga Venga, que vamos a un lugar Venga, vamos, vamos, vamos Ok Bueno, bueno, y dice Señores, sean ustedes bienvenidos Una vez más a mi canal, El Gran Fondo De Otto, encantadísimos de tenerlos Por aquí, y por estos lados Tenemos al señor Alan Roca Capo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy, vamos a hacer Otra vez una prueba de esfuerzo ¿Cuántas llevamos? Digo, otra vez, cuatro, tres, cuatro Cuatro, cuatro, listo Cuatro pruebas Entonces, ahí, a mí me han preguntado mucho En qué consiste la prueba de esfuerzo Y entonces he decidido sentar a Alan Con toda la tranquilidad del caso Para que nos explique La prueba de esfuerzo Y adicional a eso Para que nos muestre el paso a paso De cómo se hace Y habrá otro video, que es el segundo Donde haremos el análisis de los datos Que han arrojado mis Últimas cuatro pruebas de esfuerzo Para que ustedes puedan ver Cuál ha sido la mejoría O en qué necesitamos seguir trabajando Exactamente Entonces, bueno, tírate ¿Qué tipo de prueba de esfuerzo Es el que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un tipo de prueba de esfuerzo Que se llama La prueba de análisis de gases ¿De acuerdo? Hay que diferenciar entre lo que es Una prueba de esfuerzo Y un test ¿No? Un test Es un test de 20 minutos Es un test de FTP Es un test de Hay diferentes test De Cooper Una prueba Una prueba Digamos que es como Como los galones ¿No? O sea, meterle un tres estrellas O sea, una prueba Se supone que siempre estamos haciendo Con los aparatos calibrados Con el mismo Con el mismo sistema Cosa que cuando vas a hacer un FTP Pues el día ha salido nublado El día ha salido tal La temperatura El calentamiento No, esto vamos a hacer Controlado Controlado Que las circunstancias Digamos que las Las circunstancias ¿Cómo se dice? Como las Las condiciones Las condiciones Ambientales Sean Siempre las mismas Para que los resultados sean Similares Similares Y los podamos comparar Con total seguridad Esto podríamos llamarle Una prueba de laboratorio Una prueba de laboratorio Realmente es una prueba de laboratorio Listo Perfecto Para que sea un laboratorio móvil Ya, claro El Alan Móvil Pero entonces Lo que Alan explica Siempre vamos a Obtener unas condiciones Que son Casi que neutras Para poder tener Unos resultados Pues mucho más Acordes a la realidad Listo Entonces eso es el VO2 máximo ¿Cómo se divide la prueba? ¿Cómo empieza? La prueba Tenemos Dos Digamos En la prueba Hay dos aspectos fundamentales Uno que es el que Menos nos interesa Deportivamente Que es el aspecto De la salud Que entonces Vamos a mirar un poco Cómo funciona Nuestro sistema Cardiorrespiratorio O sea Todo lo que se implica Digamos En el entrenamiento Pues nuestro pulmón Nuestro corazón Pero cuando dices Que lo que menos nos importa Es porque le prestamos Poca atención O porque al momento De realizar la prueba Pues no es No, le prestamos Poca atención Ah, ok Tú te has fijado Que yo por ejemplo Presto mucha atención Sobre todo A lo que es el screening inicial Lo que es la Digamos La valoración inicial Hablar con el paciente O en este caso Con el deportista Y que nos cuente Que nos cuente su vida Que nos cuente Sus antecedentes De enfermedades De lesiones De caídas Cuanto entrena O sea Todo eso Unido a Después Pues hacer una espirometría Para ver el estado Muy fuerte Vamos a ver Más 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 Suficiente Hacemos una espirometría Forzada Para ver que se pueda vaciar El pulmón de todo Que no haya ninguna telilla Que esté ahí obstruyendo El aire A la hora de soltar el aire Luego ya el corazón Ver que esté funcionando bien Que no haya ninguna patología De base Cuando hablamos Del tema del corazón Nos vamos al electrocardiograma El electrocardiograma Y a la ocultación Y a la ocultación 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 Que es ahí donde empiezas a escuchar Exactamente Vamos a escuchar El corazón Que esté enterrando bien las válvulas Que no haya un pequeño soplo Ahí se ve Se escucha Porque también El medio de la auscultación Es un poco un medio Si ahí Por ejemplo Vemos O escuchamos algo Pues tenemos que decir Que hay una posible Cosa Porque lo único que se asegura Es con un ecocardiograma O con Bueno La prueba que nos haga falta En ese momento Entonces ahí ya Si vemos algo Pues ya lo vamos a derivar Con esa información Para que será que el tratamiento Es correcto Pero en esa parte La gente nuevamente No le presta cuenta Sí Vamos Queremos saber que estamos bien Pero cuando acaba la prueba Nadie me pregunta Estoy bien Estoy bien Mi corazón está funcionando bien No ¿Cuáles son mis zonas? ¿Cómo me ves? ¿Cuánto vatio kilo estoy? ¿Cuánto vatio kilo muevo? Muevo 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 Bueno Listo Y luego de ahí De que ya hicimos Como este análisis De salud Donde se analizan Pues los aspectos Que nos acabas de comentar ¿Qué sigue? Los dos ya Una vez ya Que tenemos todos los parámetros Y tenemos todo conectado Todos los cables Todo Pues Pasamos a hacer La prueba de esfuerzo La prueba de esfuerzo Que vamos a utilizar Un protocolo deportivo Lógicamente Porque nos interesa El deporte ¿No? Luego ya si necesitásemos Una prueba médica Pues como las que hacen Por ejemplo Las EPS Y todo esto Pues hacen una prueba médica Claro Eso te iba a preguntar La diferencia Entre la prueba de esfuerzo Que me haces tú Como preparador deportivo A la que me hacen Por ejemplo Cuando voy Al centro médico Porque uno muchas veces Piensa que es lo mismo ¿Qué diferencia? La diferencia Es que es un test O sea Un test Una prueba de esfuerzo Está hecha Para cada cosa O sea Por ejemplo Si tenemos que hacer Una prueba con contrastes Porque queremos No sé Que hay alguna válvula Que no está funcionando bien Que hay una falta De transmisión eléctrica En el corazón Y tal Entonces lo que hacemos Es buscar La prueba adecuada Para eso O buscamos una prueba Por escalones O una prueba Por rampa Y tal Pero ya no metemos VO2max Ya no metemos Ningún componente De estos Ni lactato Ni nada Si no lo que hacemos Es montarnos en un tapiz O en una bicicleta Nos van aumentando la intensidad Según el protocolo Que necesitemos Y entonces ahí Nos van a hacer Que nuestro corazón No tenga la patología A la cual está destinada La prueba Ok Y aquí Entonces lo que vamos a analizar Es el rendimiento El rendimiento deportivo Que tiene La persona O el deportista Que viene A hacer la prueba ¿Qué podemos nosotros Encontrar Al momento De hacer esta prueba? Bien Como ¿Qué resultados? ¿Qué datos? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno La prueba de esfuerzo Es un termómetro deportivo Digamos Lo que vamos a ver Es qué temperatura Tenemos deportivamente hablando ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funcionan? Antes nos hemos quedado Un poco a caballo El protocolo Es para ver Cómo funciona Nuestro cuerpo Ante la intensidad Nosotros sabemos Tanto lo hagamos en tapiz O sea En la trotadora O la hagamos en bicicleta Lo que vamos a hacer Es incrementar La intensidad progresivamente Y nosotros Mediante el análisis de gases Lo que vamos a ver es Qué sistema de producción De energía está funcionando Entonces nosotros Analizamos el oxígeno Y el CO Mayoritariamente O sea Lo que más nos fijamos Aparte de otras cosas Pues Frecuencia respiratoria El RER Todo esto Lo vamos mirando Entonces lo que vamos viendo Es Cómo nuestro cuerpo Va cambiando La composición Del oxígeno Y del CO Y eso nos va a dar Los cambios Nos va a dar Qué tipo de energía Estamos usando Lógicamente Cuando estamos usando Grasas Y no estamos usando El oxígeno Digamos Como moneda de cambio Para producir la energía Lo que estamos haciendo es Digamos El oxígeno que entra Prácticamente se vuelve a salir Pero hay un momento Que empieza a hacer un cambio Entonces ahí tenemos un umbral Ok Otro cambio Vamos a encontrar Los umbrales Donde nosotros Debemos entrenar Para mejorar Exactamente Encontramos Los umbrales Los cambios fisiológicos De tu cuerpo Ante el ejercicio Entonces ahí encontramos Zonas de frecuencia cardíaca Podemos encontrar Las zonas de potencia Como puntual Que encontramos Exacto Y Lo que estamos haciendo Realmente Es viendo Cómo el cuerpo Va cambiando De funcionamiento Con esos cambios Nosotros también vamos a ver Que depende En función Acaba Ahí estamos viendo Los vatios Con la velocidad La frecuencia cardíaca El análisis de gases Todos esos datos Que hay Que son las curvas De Wasserman Lo que van haciendo Es dándote un perfil deportivo Exacto Entonces Eso es lo puntual Que nosotros queremos saber De qué datos Vamos a tener Al realizarnos La prueba de esfuerzo Porque como les comentamos Vamos a tener Un segundo vídeo Donde les vamos a explicar Como cada dato Que nos fuimos encontrando ahí Y para qué Entonces cuando nos dan Perfil De tu deportista Y queremos un perfil De un corredor de maratón Yo tengo el perfil De correr de maratón Muy claro Y veo lo que te falta a ti Entonces digo Bueno pues aquí Hay que trabajar Si tú quieres correr maratón Tenemos que trabajar esto Tenemos que trabajar esto Y tenemos que mejorar la forma Y nos saca tanto Como estamos de forma Porque el nivel de forma Nos lo da Cuanto próximo esté El umbral anaeróbico Del máximo Cuanto más cerca del máximo Tengas el umbral Más en forma estás Y después Nos da la base Digamos O el trabajo de base Que tenemos Listo Entonces El umbral aeróbico Luego ¿Qué podemos nosotros Lograr con toda esta información Que nosotros Recopilamos De la prueba de esfuerzo Ahí ya lo puntual Bueno Primero es Lo más importante Que siempre digo Es entender el gráfico ¿No? Entender el gráfico de colores Que tan famoso Que al principio También Al principio Cuando nosotros Empezamos con las pruebas Tampoco le dimos Demasiada importancia Pero luego fue a raíz De tener tantas pruebas Que dices Hostia Es que esto se repite Los patrones se repiten ¿No? Entonces dices Lo importante es entender Ese gráfico Ese gráfico te da La Aunque tú no sea Aunque tú no te guste entrenar Te da Cómo funciona tu cuerpo Claro Entonces ¿Qué necesita tu cuerpo? Si tú estás empleando Bucógeno Si tú estás empleando Grasas O sea Tú sabes en cada momento Dependiendo de tu pulsación O de tu O de tu potencia Que estás Empleando En ese momento ¿No? Entonces Nosotros Esta prueba de esfuerzo Que les mostramos Se debe repetir Periódicamente Cada cuánto ¿Qué es lo que Recomiendas tú Allí Cuando ya Tú tomas la decisión De empezar a entrenarte? Bueno Lo ideal ¿Vale? Y estamos oscilando Por ejemplo Los profesionales Pues están haciendo test Test Ya no estamos haciendo pruebas Test De más o menos Cada mes Cada 20 días Incluso Y estoy hablando Con profesionales Que están haciendo test Cada 20 días Yo normalmente Pues depende del nivel Del corredor Pues podemos estar hablando De dos meses O podemos estar hablando De ciclos de entrenamiento ¿No? Por ejemplo Si acabamos el periodo de base Vamos a ver cuánta base Hemos añadido Al sistema Y si necesitamos Y si necesitamos Aportar más Porque muchas veces A lo mejor Igual acabas un periodo Dices Bueno voy a poner Cuatro meses de base Pero puedo alargar Si quiero Cinco o seis más ¿No? Entonces digo Bueno pues Como no he alcanzado Lo que yo quiero Podemos seguir añadiendo base ¿No? Podemos Digamos un poco Como control Eso es un control ¿No? Es digamos Como el que Vamos a poner un ejemplo Podría ser Por ejemplo Las pastillas de colesterol ¿Ok? Tú a ti coge Y vas un día al médico Y te dicen Tienes colesterol Alto ¿No? Tienes hipercolesterol Está jodido Está jodido ¿No? Dices tú Tienes que medicarte Entonces el médico Pues te va a poner Y te va a decir Bueno pues tómate dos pastillas Al día O una Empezan por una ¿No? Normalmente Una pastilla al día Y al cabo de un tiempo Pues te mide Te vuelve a hacer otra vez El test del colesterol Y te dice Bueno pues estás así ¿No? Y van ajustando O por ejemplo En el sintrón Por ejemplo En el sintrón Un medicamento que hay Para 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 el tema de las arritmias Y tal Pues lo mismo ¿No? Van haciendo Te van poniendo una medicación Luego te paran Te analizan Te vuelven a mirar Te vuelven a mirar Para ver Para ajustar la dosis correcta Pues esto es lo mismo O sea realmente Pues es Ajustar la dosis De ejercicio correcta La dosis de estímulos necesarios Para poder hacer Y en la manera de verlo Es así Y poder seguir mejorando En nuestro proceso De que si encontramos De que Por ejemplo Tú haces la prueba de seguimiento Y te encuentras con que hay algo Que no Pues que por ejemplo La base no se ha empleado Entonces tú dices Mira con él Venga Hay que revisar aquí Y también puedo fallar yo Como entrenador O sea lógicamente No solo falla El deportista Claro O sea yo por ejemplo Puedo pensar Antes hemos hablado De un caso De que la base puede estar ahí Y no hemos hecho Una prueba de esfuerzo Y en el momento Que hacemos la prueba de esfuerzo Nos hemos dado cuenta Que la base No estaba Que estaba un poquito más arriba O sea que hemos hecho Menos trabajo Del que teníamos que hacer Claro Bueno Y eso es una herramienta Muy potente Sobre todo Ante el umbral aeróbico Que es el abandonado El umbral aeróbico Parece que es el Que nadie le interesa ¿Por qué es importante Hacernos una prueba de esfuerzo Como la que la gente Acaba de ver? Bueno Si Por el punto de vista De la salud Yo pienso que es Interesante No O sea Imprescindible Imprescindible ¿Por qué? Porque tenemos Vamos a hacer una prueba Donde vamos con un electrocardiograma Donde vamos Hacemos un reconocimiento Médico grande Para poder ver Cómo estamos realmente ¿No? ¿Puede evitar esto Que tengamos Un susto O que podamos morirnos En medio de un De una carrera O de un sobreesfuerzo? La muerte súbita Ayer lo hablábamos también Que nos reíamos del tema O sea Todos nos tenemos que morir Sí Hay que partir La base Ayer hablábamos Con una deportista ¿No? Digo Tú tienes miedo a morir Pero te vas a morir O sea Entonces Vale Entonces La muerte súbita Es la muerte súbita No la podemos saber Porque Por eso se llama súbita Pero sí que Desde un punto de vista Desde un análisis Sin reposo Y en ejercicio De la prueba de esfuerzo Monitorizado cardíacamente Con el electrocardiograma Podemos ver Patologías Que en un principio Puedan darnos un susto ¿No? Ok Muchos de los sustos que hay Muchos de los deportistas Que mueren en una competición Todos han tenido Sufren una Una patología Una patología La hipertensión La hipertensión El colesterol Diabéticos O sea Todo ese tipo de personas O sea Hay que Aunque no te hagas una prueba de esfuerzo Yo animo a la gente Y animo a ir A que vayas al médico De vez en cuando Los médicos También tenemos que vivir ¿No? Entonces Tienes que ir al médico De vez en cuando ¿No? Y una simple toma de tensión Periódicamente Vas a ver si tú tienes hipertensión ¿No? Y sobre todo Cuando La conversación inicial Que hemos dicho Tus Tus antecedentes familiares Tienen hipertensión Entonces Aquí Aquí viene una Aquí viene una Como Como no sé Hago mi análisis Entonces Es muy poco probable Que una persona sana Pueda tener una muerte súbita En un esfuerzo Hombre claro Físico Físico De hecho Por ejemplo Existe Me parece que Según las estadísticas Las últimas que salieron Una de cada 22.000 pruebas De esfuerzo Puede haber un caso De muerte súbita ¿No? Claro Sí porque Pues porque Por ejemplo A menos los colombianos Somos muy dados A decir Ah no Este se murió Porque le tocaba Bueno Muchas veces sí Pues sí Pero si estaba enfermo Y de ahí Una patología ¿No? Una patología Por ejemplo La hipertensión Es una La hipertensión Y el colesterol Son dos enfermedades Dos patologías Que nos pueden dar Un susto gordo Claro Y además Y silenciosas ¿No? Y silenciosas ¿No? Porque no se sabe Que las tienes Hasta que Pero hay gente Que sabe que las tiene Y no se quiere medicar O no sabe que tal Entonces ahí viene La cabezonería No es que yo Haciendo deporte Bajo el colesterol ¿No? Pero si tú haces deporte Al 85% De tu frecuencia Máxima ¿No? Ahí tenemos un riesgo Constantemente Y sin medicación Un riesgo seguro ¿No? Bueno Cracks Ya saben ¿No? Ya se dieron cuenta Cómo es la prueba De esfuerzo Cómo se gestiona Cómo la hacen Y para qué sirve En el próximo video Que es la segunda parte De esta Pues ya les vamos A mostrar Cómo me fue Cuáles son los análisis De mis datos Para que ustedes Se pongan ahí En sintonía Y saquen la cita Con Alan O vayan a su médico De cabecera Y saquen una cita Y estén evaluando De que estén En óptimas condiciones De salud Para evitar Que por alguna enfermedad Que ustedes no sabían Que tenían Pues puedan llegar A tener Un susto Ahí en carrera Y lo mejor Pues para que puedan Entrenarse De manera correcta Y puedan seguir Creciendo En este tema Del ciclo montañismo Que es el deporte De nuestros amores Y hacer las cosas Como tienen que ser Alan Capo Agradeciéndote Por la disposición De compartir La información Con nosotros Y de siempre Estarnos sacando Ahí un poco De lo que es La ignorancia En el tema De ciclismo Para que todos Podamos seguir creciendo Y haciendo las cosas Muchísimo mejor A mi gente Las invito A que sigan Viviendo Con más determinación Y menos excusas Y nos vemos En un próximo Vídeo Bueno Dono Dono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!